Bien, muy buenos días a todos ustedes. Para mí es un verdadero honor estar aquí. Como bien decía Freddy, me llamo Francisco Domínguez Brito. Muchos me conocen por haber ocupado algunas funciones públicas como fiscal del distrito o procurador general de la república. Estuve también en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Medio Ambiente y también como senador por la provincia de Santiago. Es mi primera vez que participo en este tipo de evento como el TED y para mí también significa un gran honor. Y si es como dice Freddy, de verdad que para mí sería un gran honor que me invitaran nuevamente, pero ya como presidente de la república. Hice la introducción porque básicamente quiero hablar de algunas vivencias, experiencias a través de los años en diferentes instituciones públicas. Y no les niego que la fiscalía del distrito tal vez fue la función donde más impacto tuvo en mi vida. Sobre todo en hechos relevantes que son los que van marcando el devenir de cada uno de nosotros. Nunca olvido cuando asumí las funciones, la primera noche en la cual tomaba juramento en el Palacio Nacional. Yo venía de Santiago, tenía 31 años. No había tenido experiencia pública y mucho menos en Santo Domingo. Y recuerdo que al juramentarme habían 20, 30 fotógrafos. Fueron muchos las flash en horas de la noche que fue la juramentación. Yo duré más de 30 minutos viendo nimitas, como decimos en Santiago. Fue mi primera experiencia y yo dije, wow, ¿qué será esto? ¿Qué es lo que a mí me espera? Y así fueron las primeras semanas. Al ocupar unas funciones en un momento de conflicto donde sectores de la sociedad civil y los sectores de la prensa no estaban de acuerdo con la entrada de este muchacho de 31 años a un puesto tan importante, tenía la prensa a mi alrededor desde las 7 y media de la mañana cuando yo llegaba. Ocupaba siempre primeras planas en los periódicos. Realmente era el centro de atención en ese momento. En un momento determinado, una semana y media después o dos semanas después, iba subiendo la escalera del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Y siempre digo esto porque hay gente que tiene fe, cree en Dios, otros que no, y yo no sé cómo lo pueda llamar cada quien. Para mí fue una especie de mensaje divino. Yo me detuve en medio de la escalera. Me paré y como que algo me decía, no te creas importante. No te creas la gran cosa. El hecho de que toda esta semana te está girando alrededor de ti, todo esto no significa que sea tú, es la función. No significa que tú eres superior a los demás. Simplemente es una coyuntura. Y no les niego que me marcó enormemente para todo el devenir. El sentido de realidad, de saber exactamente lo que uno es y por qué uno está, y el uno no creerse que verdaderamente está por encima de todas las cosas. Una semana después de esa experiencia, como les digo, me marcó. Me llamaron de la dirección de aduanas. No teníamos vehículo en la fiscalía del distrito. Y yo había solicitado un vehículo, la dirección de aduanas. Y el único vehículo que existía era un Mercedes-Benz del año, en ese momento, de dos puertas. Yo me reí, no les niego que siempre hay una tentación, 31 años, un Mercedes-Benz del año, de dos puertas. Pero inmediatamente le dije a don Miguel Coco, que en ese momento era el director de aduanas, mire, don Miguel, yo prefiero que no me dé ese vehículo. No creo que sea apto para este tipo de funciones. No es austero. Creo que se vería muy mal que yo tuviera ese tipo de vehículos. Y eso me reforzó en esa autoestima de valorar las cosas esenciales de la vida y no aquellas que simplemente son un fantasma, una pantalla, una careta que a veces creemos que es nuestra realidad. La fiscalía me permitió ver muchas cosas en la vida. Desde una mamá que porque su niña se portaba mal, le tomó su manito, la puso en la estufa y le quemó las manos para sancionarla. Vi casos tan serios como otra mamá que le puso una querella al novio de la hija porque se enteró que habían tenido relaciones sexuales y ella no podía pensar que en la comunidad, en su barrio se enteraran que su hija, mayor de edad, con 18, 19 años, había tenido relaciones con un muchacho que era su novio y lo acusó de violación. Y vi llorando a todas estas personas para que ese muchacho vaya a preso y luego vi llorando a todas estas personas para que soltaran a ese muchacho de la cárcel. Vi el dolor de una madre de ver que su hijo duró dos años preso sin un expediente. Fue acusado simplemente por error. Y todo eso me fue a mí diciendo cómo en la vida solamente aquello que tú haces para ayudar, para servir o para cambiar la vida del otro te da un tipo de sentido. La grandeza y tal vez es esa. La primera enseñanza que yo pudiera transmitir o la primera experiencia no está en las grandes cosas, en los grandes titulares, ni en las famas, ni en el poder. Está en las cosas pequeñas que poco a poco van transformando y hacen las cosas grandes. Y ahí yo pasé a ocupar funciones en el sector privado cuando hubo cambio de gobierno. Inmediatamente aspiré a la senaduría por la provincia de Santiago. Y de nuevo, como que Dios o la vida te va dando señales de que uno tiene que ubicarse en los sitios donde uno está. Recuerdo en un momento determinado, yo en uno de los mítines llegaba a un barrio lleno de gente y mucha gente aplaudiendo y a mí me aplaudían y yo me iba creyendo también sumamente importante porque había sobre todo una señora que me hacía mucha reverencia, mucho saludo, mucha alegría. Al final ella me da un abrazo muy admirada de estar frente a mí y me dice, caramba, pero te apoyo siempre, te quiero mucho, pero don Hipólito, usted sí está demacrado. Y yo me quedé como, wow, yo creía que era mí. Y así uno va pasando en la política y en la vida, esas sensaciones de uno entender que la vida es un transcurrir y que uno no debe creerse la gran cosa. Luego fui pasando de funciones en funciones y no les niego que el Ministerio de Medio Ambiente marcó mucho en mi vida, sobre todo algunas situaciones que ahí yo pude vivir. Y pongo siempre el ejemplo de las tortugas tinglares. Tal vez fue una de las cosas que a mí más me impactó. Yo no sé si ustedes saben, pero una tortuga tinglar es más o menos de mi tamaño, es más grande en algunos casos y nace en un lugar determinado, en una playa determinada de una población determinada, de una isla determinada. Y durante 5, 10, 15, 20 años, esa tortuga tinglar comienza a recorrer todos los mares del mundo. Alaska, puede ser Asia, puede ser África, recorre todos los mares del mundo. ¿Y saben qué? 20 años después, esa tortuga tinglar decide que debe continuar la procreación y que debe de poner sus huevos y desovar en una playa. Y adivinen a qué playa va la tortuga tinglar. Ella puede estar en los mares de China. Y algo que no es un GPS, ni no se sabe qué, ni cómo explicar, le dice, tienes que ir al mismo lugar donde naciste. Y esa tortuga tinglar que nació en Bahía de las Águilas, desde los mares de China comienza toda una travesía y va a aquella isla de la española donde nació, pero no va ni siquiera a la playa de Samaná, ni a Guivia, ni a ningún otro lugar donde también nacen tinglares. Va al mismo lugar, al mismo lugar donde esa tortuga tinglar nació. Y uno entonces comienza a apreciar. Y tal vez al otro punto que yo quisiera que quede en nuestros corazones y es el admirar. Cómo la admiración a algo nos hace sentir más personas. En ese momento nosotros en Bahía de las Águilas recuerdo una noche hermosa donde uno sentía que le agarraba las manos a una estrella y que, como digo yo, hasta la luna se ponía celosa porque al esperar esa emoción de que la tortuga iba a poner esos huevos y luego ver esos pequeños salir corriendo hacia el mar y uno pensar que solamente uno de cada uno de ellos sobrevive 15 o 20 años entre cada mil. Y tú pensar que aquí había personas que se robaban esos huevos de las tortugas tinglares para venderlo en 400 pesos para que la gente hiciera unos huevos revueltos que supuestamente podían tener algún impacto en las cosas del cuerpo o de la naturaleza de las personas. Entonces, si no admiramos eso que tenemos, si nosotros no apreciamos aquello que nos da la vida, tampoco tiene sentido la misma existencia de ellos. Hoy hay grandes retos aquí con nosotros. Hay grandes retos en materia de medio ambiente, retos que pueden incluso complicar nuestra existencia como nación. Hace poco yo tuve la oportunidad de visitar Puerto Príncipe y conocer más de lleno el tema del agua en Puerto Príncipe. Esa situación me motivó que en cada evento internacional, llámese la cumbre de cambio climático, cualquiera en el cual yo me encontraba, siempre el tema de Haití debió y tenía que ser uno de los temas esenciales de mis motivaciones. Yo no sé si ustedes saben, pero Puerto Príncipe tiene una población de aproximadamente 3 millones de habitantes. Se está experimentando una migración muy grande del campo hacia la ciudad más el crecimiento poblacional. Se estima que vamos a tener una población en Puerto Príncipe de cada 7 o de aproximadamente 7 millones de habitantes en 10 años. En Puerto Príncipe solo el 5%, solo el 5% de sus casas tienen o ducha o lavamanos. Todas las demás son simplemente pozos, pozos que están a dos o tres esquinas de cada una de sus casas, pozos que están al lado de las letrinas. Lo que yo quiero decir y así lo dije en un evento público es que en Puerto Príncipe no hay mucha diferencia entre bañarse con el agua de pozo y bañarse con el agua de la letrina. El tema de la insalubridad, el tema de las dificultades, el tema de la introducción salina que se está dando cuando la falta de agua en las aguas subterráneas se produce y el mar entra por todos los ductos y hace que en la llanura de Puerto Príncipe muchas de las aguas ya sean saladas y tampoco se puedan utilizar. Yo me pregunto, yo me pregunto qué será de Puerto Príncipe en 10 años si realmente el cambio climático es una realidad. ¿Qué será de Puerto Príncipe si tenemos una sequía de 4 o 5 años como se vivió en Guatemala recientemente o en Centroamérica? ¿Qué sucedería con una población que pueda verse verdaderamente en un estado crítico de sed? ¿Cuál es la situación para la República Dominicana? Y ahí yo hablo de una solidaridad. Tal vez una solidaridad egoísta puede ser porque está en riesgo la misma convivencia de nuestro país con otra nación hermana. Pero también una solidaridad real de saber que hombres y mujeres pueden verse en una situación tan lamentable, tan crítica, tan sujeta a una serie de enfermedades que pueden poner en riesgo su propia sobrevivencia. Y cuando yo digo de solidaridad yo no estoy hablando de una funda de comida para llevarla ni siquiera de una funda de medicinas. Es la responsabilidad global que tenemos que tener cada uno de los ciudadanos con el medio ambiente. La mayoría de los ríos que alimentan la presa de peligro que es la única presa que tiene Haití que alimenta también el valle de Artibonite se alimenta de los ríos Artibonite y Macasías que son los dos ríos que tiene y que nacen en la República Dominicana. Si nosotros no cuidamos nuestras aguas si nosotros no cuidamos nuestros bosques nosotros estamos poniendo en riesgo lo que es la sobrevivencia de un país hermano. Pero lo mismo sucede con nosotros mismos. Hoy tal vez Vallenuevo es uno de los centros más importantes de discusión. Ahí nacen la mayor parte de las aguas que nosotros consumimos. Nosotros estamos hablando de que 7 de cada 10 dominicanos disfrutan de una manera u otra de las aguas de Vallenuevo. ¿Y saben qué? Vallenuevo yo pensaba que era un lugar que llovía a torrentes porque bueno es la fuente principal de las aguas. Y realmente no. Lugares como los Haitises tienen mayor pluviometría que Vallenuevo. Vallenuevo simplemente capta todas las aguas de una manera espectacular. Es toda una montaña donde existe una neblina inmensa y donde esa neblina al contacto con los árboles se va condensando y van bajando poquito a poquito gotitas de rocío y esas gotitas de rocío van convirtiéndose en pequeños manantiales y arroyos y posteriormente en los ríos que nosotros hoy nos permite disfrutar sus aguas. Cada una de las aguas con las cuales ustedes se bañaron hoy en la mañana o aún la que consumimos en gran medida proviene de Vallenuevo. romper quitar destruir aquello que nos da la vida indudablemente que es uno de los crímenes más grandes que nosotros podemos hacer. Por eso yo digo que Vallenuevo es agradecer es agradecer a la naturaleza y el agradecimiento a la naturaleza se hace con acciones se hace con acciones claras y precisas de cuidar aquello que tenemos y de reparar aquello que hemos dañado de cuidar todo aquello que nos circunda y que nos va a permitir lo mejor para las generaciones que vienen. Yo simplemente quería compartir estas experiencias. Decirles que a lo largo del trabajo público al final lo más importante no es lo que uno se cree no es salir dos veces en el periódico o tal vez ser invitado a un evento tan importante como este. Lo más importante es servir y trabajar con aquellas pequeñas cosas y que esas pequeñas cosas sean las que puedan construir las grandes cosas que podamos admirar. Yo creo que la admiración es una de las cualidades más grandes que puede tener el ser humano porque es lo que nos permite disfrutar todo lo que nos rodea. Solidario con aquel que espera de nosotros y que no hay tal vez más nadie que lo pueda hacer y finalmente agradecer que la vida sea un agradecimiento que mi existencia sea un agradecimiento de lo que soy de lo que he sido de lo que me ha dado todo lo que me rodea en fin agradecer el hecho de haber nacido agradecer el hecho de vivir. Muchísimas gracias a todos ustedes.